La distancia que nos permite el reglamento, se hicieron las operaciones, llevando las yeguas a fondo, que encontrando diferencias, obviamente. Quiero mencionar en este grupo, dos yeguas que acaban de ingresar al trabajador, con el movimiento, por favor, la yegua número 3 y la yegua número 1. Esta es la yegua no se llamaba una contradicción, pero sí quiero resaltar la labor de ellas en la parte de hoy, yeguas con ejecución, yeguas con ténile, con energía, y de que la diferencia no fueron errores que ellas cometieron, sino que simplemente en promedio nivel de esta categoría, hubo unas yeguas que no fallaron en ningún momento, que permanecieron con la misma intensidad marcando la trocha, y que también en su conformación y en su regularidad no dieron ventana. Hacemos el aplauso para este proyecto a los que podemos retirar la compañía. Yeguas 5, 10 y 12, por favor, el movimiento. Las tres yeguas fueron comparadas, para definir el tercer, cuarto y quinto lugar. ¿Qué vimos en la prueba del paralelo? Observamos la línea de trabajo, la quietitud de ángel, la suavidad de las yeguas también. El ritmo, visto de lado, hasta la última instancia. El quinto lugar, la cinta blanca, para la yegua número 5, la cinta verde. El cuarto lugar, para la yegua número 12, sinceramente Masani, que la anterior. Y para la yegua número 10, una yegua impecable y nada consistente de muchos de los que la cinta aparente de alcanza el domingo. ¿Las son las dos yeguas? Claro, para el público y para nosotros también desde primera instancia, que eran las yeguas más opcionadas para la cinta azul y la cinta roja. Nos permitimos llevar y utilizar todos los recursos que nos permitió el reglamento para llenarlos de razones, personalmente hasta el último momento, hasta la última instancia, se definió la categoría porque fueron dos yeguas de un trabajo extraordinario y nos demostraron que se prepararon para este momento. Pongan en movimiento las dos yeguas, una de la bondad. Lo que nosotros apreciamos en la última tabla fue la reunión de una yegua nuevamente a la boda. Sin casos de primer lugar, yegua número 13, sin palabras de segundo lugar. Quienes conmigo su respuestas. Señoras y señores, ha ampliado la clasificación de la siguiente moneda. La cinta, azul de primer puesto para el encarque contra el número 13. Gitana, de dos acantos. Esta hija de Barabás de los acantos de Virigal. Segunda, de Lina. Propiedad de Criarrero de la emisión presentada por Alexiano Campo. Cinta, va para el segundo puesto para la carrera de la perna. La hija de Cacica de las leyendas, la cruja. Propiedad de Criarrero, la cristalina. Presentada por Rayo Avesantel Sánchez. Cinta, aparición de tercer puesto para el encarque contra el número 10. Juan Grube de las crecentes. La hija de encarque contra el periodo de la morada. Propiedad del Criarrero, la quimera. Presentada por Joan Jiménez. Cinta, verde del cuarto puesto. El encarque del número 12. Pinto, campeón del rancho. Unice electrónica del rancho. Comunidad de Carlos Andrés González. Presentada por Joan Jairo Tomomesa. Quinto puesto para el encarque contra el número 5. El sueño de San Francisco. Áviles Malosanto, el soñador de San Francisco. Propiedad de David González Sánchez. Presentada por Joan Jairo Avesantel Sánchez. Señoras y señores. Los ejemplares. Quimana de los ejemplos. Con la conducción de Alexiano Bocampo. Y Camila de la Verga. Con la conducción de Iron Sánchez Sánchez. Obtienen su pase. Subdivente. A los grandes campeonatos de las llenguas. de la procha. Con el gobierno. Si bien pasan las cuestiones de la ñor. Somos proveedores de felicidad. Somos pasión y figa. ¡Somos Aztecilla! Gracias por ver el video.